Que vacíos cada minuto quiero estar Porque has tardado tanto en aceptar Que me equivoqué Cuando busqué otros pasos, cuando olvidé Que eran sólo míos los sueños de ayer Pero yo estar para hablarte de castillos de cristal Para decirte que aún te amo Di lo que quieres, di que fui un tonto Que jugué con tu cariño Que una sombra sólo fui en ti ¿De qué sirve decirte mil palabras gastadas? ¿De qué sirve repetirte el bajo el sol? Que aún te amo igual que ayer Hoy estoy tan solo Hoy estás tan lejos y no me puedo explicar ¿A dónde fueron tantos sueños? Di lo que quieres, di que fui un tonto Que jugué con tu cariño Que una sombra sólo fui en ti ¿De qué sirve decirte mil palabras gastadas? ¿De qué sirve repetirte el bajo el sol? Que aún te amo igual que ayer Eso mando el silencio Hoy estoy aquí Eso mando el silencio Y tú me estás aquí Oh, 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 oh Ooh, ooh, oh, oh Pido que quiero a ti, que fui un tonto Que jugué con tu cariño Que una sombra sola fui de mentir De que sirve decirte mil palabras gastadas De que sirve decirte mil palabras gastadas Gracias por ver el video